¿Se siente cansada, señora? Sí, Tere, bastante. Entonces voy a decirle a la que espera que regrese mañana. ¿Cuántas esperan todavía? Una, una nada más. ¿Y se parece a la que acabo de atender? No, no, señora, de ninguna manera. Se ve una señora fina y educada. Bueno, la atenderé, pero a ninguna más. Entonces, que ella sea la última, Tere. Sí, señora. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Soledad. Soledad González, para servirla. ¿Casada? No, señora, viuda. ¿Con hijos? Sí, señora, tengo un hijo. Mejor dicho, cinco hijos. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Son uno o cinco? Bueno, es que cuatro no son míos, pero como los críe. ¿Y por qué no vive usted con ellos? Si me permite usted la curiosidad. Porque ya no me necesitan. ¿Usted lo cree? Sí, sí, señora. Por favor, de sentarse. Bueno, ahora muéstrame sus recomendaciones, por favor. Sí, 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 no. Sí, sí. Pues... Sí. Y yo encontré.